¡Suscríbete al canal! Les habla Alquimista y seguimos un divertido y atractivo parkour Y primeramente en este video quisieran dar saludos a Irving Dori A Raúl Díaz Santana A Diego Ferreira A Name Cool A By Star Life A El Loco Pancho A Laura A Toby Lovett A Juan Fernando Estrada Londoño Y a Vicente Álvarez Para ustedes un fuerte abrazo Y si quieres seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter Están abajo en la descripción Y si quieres jugar conmigo Únete a mi crew Que también está abajo en la descripción Y ahora sí Comenzamos con este divertido y atractivo parkour Y no olvides darle un super like Y compartirlo con tus brothers ¡Comenzamos! ¡Ahora! Y aquí estamos nuevamente en otro divertido parkour Y esto es Parkour 99,9% By Rapids ¡Vamos! ¡Let's go! Y así comenzamos ¡Vamos Alki! ¡Rápido, rápido! ¡No dejes que te gané! Ahora sí, subimos ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, sube! ¡Bien! Así Subimos ahí ¡Bien! Y ahora ¡No Alki! ¡Pero qué haces! ¿Por qué te bajas? ¡No puede ser! ¿Por qué tiraron el gas lacrimógeno, malita sea? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Vamos Alki! ¡Sube rápido! ¡Bien! ¡Ahí subiste! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sube! ¿Pero qué haces? ¡No me empujes! ¡Espera! ¡Listo! Ahí lo tengo ¡Ahí! ¡Dale! ¡Salta! ¡Bien! ¡Alki! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Pero no te vayas a bajar! Y de nuevo Alki te bajas A ver, vamos a coger la salud para estar al máximo ¡Vamos Alki! ¡Ese me quiere pegar! ¡Ahí subimos! ¡Vamos Alki! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sube ahí! ¡No Alki! ¡Pero no te tires! ¡Maldita sea! A ver, vamos a intentar esto nuevamente ¡Bien! ¡Háganse luego! ¡No estorben! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ahí está! A ver, ahí subimos ¡Ahí Alki! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí centramos! ¡Y dale! ¡Salta! ¡Perfecto! ¡Ahí déjame acomodarme! ¡Y dale! ¡Salta! ¡Bien! ¡Vamos Alki! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahí con cuidado! ¡Dale! ¡Salta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ahora déjame moverme aquí un poco! ¡Ahí sube! ¡Bien! ¡Ahí subiste! ¡Bajamos! ¡Con facilidad aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos Alki! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Salta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Bien! ¡Ahora déjame acomodarme aquí! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahora vamos a pasar esto con mucha facilidad! ¡Ahí espera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Listo! ¡Ahora sí déjame calcular! ¡Va a saltar bien! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Salta! ¡Pero qué! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Calcule mal ahí! Bueno no importa ¡Vamos a saltar esto nuevamente! ¡Bien! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Y aquí estamos en la parte En que me caía anteriormente! A ver Deja acomodarme ahí Para poder saltar ¡Y dale! ¡Salta! ¡Pero qué! ¡De nuevo! ¡No puede ser! ¡Pero si salté bien ahí! ¡Maldita sea! Bueno No importa Vamos a pasar esto nuevamente ¡Vamos Alki! Esta vez sin cometer Ni un error ¡Ja ja ja ja! ¡Se cayó ese! Bien A ver Deja acomodarme ahí ¡Listo! ¡Lo tengo! Vamos a pasar esto Con mucha facilidad Bien Ahí espera Deja acomodarme aquí Listo Ahí lo tengo Seguimos Bien Ahí espera Deja acomodar un poco Ahí Deja calcular Listo Ahí lo tengo Y ahí está ¡Vamos! ¡Salta! ¡Perfecto Alki! Esta vez sí que Saltarse es bien Bueno Ahora aquí Seguimos con cuidado Dale Dale sube Dale sube Vamos sube al contenedor Vamos Alki Ahí subimos rápidamente Vamos Corre Corre Dale sube Bien Vamos Alki Vamos Salta A ver aquí Vamos sube Listo Y aquí tenemos la electricidad Bien Y ahora nos movemos despacio Vamos al borde Ahí con cuidado Sin tocar la electricidad Ahí está Vamos sube Vamos ahí con cuidado Con cuidado Vamos alki Dale sube Dale sube Ahí subimos De nuevo Vamos sube Ahí está Muy bien Como no tenemos el bote de gasolina Sacamos el gas De la crema Para acomodarme Con mayor facilidad Vamos ahí con cuidado Ahí vamos Un poco Listo Ahí está No normalitas La electricidad No Vamos ahí con cuidado Alki Ahí lo tengo Ahí dale Salta Uff Por poco Y me electrocuto Y sacamos de nuevo El gas lacrimógeno Ahí sube Por ahí Déjame ver Déjame calcular Ahí lo tengo Vamos Salta Bien Por ahí De salta de una Perfecto Ahora nos movemos Al borde Ahí un poco Vamos Listo Ahí está Dale Salta Bien Aquí Qué buen salto Así Déjame subir Aquí Dale Sube Vamos Sube Avanzamos 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 Ahí espera Déjame subir Bien Ahora déjame ver Qué tenemos Por aquí Qué obstáculos Tenemos A ver Espera Déjame ver A ese Cómo se pasa Se cayó Vaya Vaya Si que tuvo Mala suerte Bueno Nosotros Seguimos A ver Si salto Desde aquí El personaje Se va a caer Así que Eso no quiero Voy a intentar Pasar de esta manera Nos movemos Ahí al borde Bien Ahí nos movemos Un poco Con cuidado Ahí En la puerta Del contenedor Ya falta un poco Falta un poco Alki Bien Ahí lo tengo Vamos a saltar Desde aquí Ahí dale Salta Perfecto Alki Qué buen salto Como siempre Qué buena estrategia A ver Ahí Bajamos Con cuidado Ahí lo tengo Vamos Sube Bien Ahora nos movemos Un poco Ahí alki Con cuidado Con cuidado A ver Deja ver Ahora sacamos El gas lacrimógeno Para bajar Con mayor facilidad Ahí Vamos alki Listo Ahora el siguiente Vamos alki El siguiente Ahora el de ahí Vamos alki Con cuidado Bien Sin ningún problema Perfecto Y lo conseguimos Pasamos el parkour No alki Pero Qué haces Maldita sea No era de saltar Solo era de bajar Uff Por poco me muero ahí Pero bueno Y ahora sí Vamos a coger Todas las armas Y municiones Que están aquí Que todo este poder Es mío Vamos Coge todo Coge todo Y bien Y vamos a subir Hasta arriba Vamos Aparezcan ¿Dónde están? Vaya ¿Dónde se fueron? No los veo Ahí están Toma Muere Toma tú también Toma Muere No te escondas Tienes que morir Ya te vi Ya te vi Muere Ahí estás Toma Ah Maldita sea No te hizo nada Vaya Casi me matas A ver Me voy a poner por aquí Tome Muera Vaya Vaya No te moriste Tómate también Puede ser Apareció ahí Vamos por aquí Esta es mi oportunidad Tome Muera Vamos Aparezcan Aparezcan Toma Vaya No te moriste Malita sea A ver Vamos a probar con este Toma Ahí te di Vamos a la última muerte Toma Que No puede ser Te he dado Te salvaste Y esto se ha terminado Y bueno chicos Así terminamos con este divertido y atractivo parkour Si te ha gustado el video dale un super like Te ha hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente parkour Amén 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 Com